Buenas tardes, mi nombre es Sofía, soy sommelier de la finca Padrillos, una bodega de Ernesto Catena, que hoy estamos acompañando el segundo encuentro de Compañía General de Hacienda, que invita a clientes y a productores de Hacienda que van a disfrutar nuestros vinos Malbec, también Pinot Noir, también un rosado y Trifecta, que es uno de los blancos blend nuevos de la finca, que tiene una uva particular, que es Tocay Friulano, Torrontés y Chardonnay. Y vamos a hacer un cierre con Espumante Animal, una de las líneas de Ernesto Catena, de las bodegas de Ernesto Catena Animal, que son vinos orgánicos. La bodega es una bodega que trabaja con biodinámica, agricultura biodinámica, es una bodega que se rige bajo prácticas de agricultura innovadoras, que siguen los movimientos de la luna, que hacemos compost y demás fertilizantes naturales, como para que las vides tengan uvas de muy buena calidad, por ende nuestros vinos son de excelente calidad y hoy en día la bodega está muy bien posicionada en el mercado en Argentina. Así que bueno, esperemos que disfrute la jornada y orgullosos de acompañar este evento de Compañía General de Hacienda.